Vuela los ángeles en el hogar, en medio de todo se sube la luz. El mensaje del Arcángel Rafael para hoy jueves nos dice Hazte cargo de tu salud y bienestar. En medio de las circunstancias que está viviendo el mundo, sé autorresponsable de tu salud. Y aquí el Arcángel Rafael nos invita a pensar algo que suena muy curioso para muchos de nosotros. Los virus, los microbios, las bacterias no se activan si tú no los autorizas en tu cerebro, no los autorices. Comienza a ser autorresponsable de tu salud. Comienza a hablarle a las células inteligentes de tu cuerpo. Y hablándole a las células inteligentes de tu cuerpo, hazte autorresponsable. Hazte dueño de tu salud y de tu bienestar. Y el mensaje de Rafael para hoy, su decreto, es contigo, Arcángel Rafael, sano mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Qué bello. Yo creo que tiene que ver con esto que estamos viviendo, como dices tú, de la pandemia. Pero también tiene que ver con que nos miramos al espejo y nos quejamos mucho de este gordito aquí o esta celulitis acá o se me está cayendo la cara. Como que a nivel también mental nos metemos muchas cosas, mucha basura y nos agredimos mucho. Limpien ese discurso que tenemos o que tiene cada uno de ustedes contra sí mismo. Salen su mente, de verdad, díganse cosas lindas cuando se miren al espejo. Mírense como un cuerpo perfecto creado por Dios, lleno de luz al que nada malo le puede pasar. Agradezcan que tienen dos manos, que tienen dos piernas para moverse. Hay mucha gente que no cuenta con esa suerte. Contigo, Arcángel Rafael, sano mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. ¡Feliz Juego!